La que me gusta a mí Tiene un estilo de querer muy propio Y sus encantos son las más que gustan Para que siempre yo me vuelva loco La que me gusta a mí Nunca le importa si hay en qué pasearla Entre mis brazos se siente soñada Con una flor la mujer más amada Bonito y bello es amarte así El escuchar de tus labios que te mueres de amor Tan solo con verte me llenas de suerte Tú eres mi bendición Bonito y bello es amarte así El saborear de cada beso que viene de ti Hermosa y sencilla Me alegras los días Solo con sonreír Por eso eres tú La que me gusta a mí Bonito y bello es amarte así El escuchar de tus labios que te mueres de amor Tan solo con verte me llenas de suerte Tú eres mi bendición Tú eres mi bendición Bonito y bello es amarte así El saborear de cada beso que viene de ti Hermosa y bello es amarte así El saborear de cada beso que viene de ti Me alegras los días Solo con sonreír Por eso eres tú La que me gusta a mí El saborear de cada beso que viene de ti El saborear de cada beso que viene de ti El saborear de cada beso que viene de ti El saborear de cada beso que viene de ti El saborear de cada beso que viene de ti El saborear de cada beso que viene de ti El saborear de cada beso que viene de ti El saborear de cada beso que viene de ti